Vive, vive, yo soy un vestido de él, vive, te ha cambiado mi vida y vive, es el centro de mi corazón, es el centro de mi corazón. Vive, vive, yo soy un vestido de él, vive, vive, te ha cambiado mi vida y vive, vive, es el centro de mi corazón.